Llevo trabajando un año en Presapp, prácticamente desde que llegué a Dublín. Llegué aquí sin nada, sin trabajo, sin alojamiento y todo fue súper rápido. La verdad es que estoy súper contenta porque hoy en día he conseguido todo lo que me he propuesto. Encontré la empresa Presapp, que es una de las empresas más importantes de aquí de Irlanda. Y la verdad que muy bien, los compañeros son muy agradables. Es una compañía muy buena para la que trabajar porque siempre valoran tu trabajo y en la que tenemos una gran comunidad española. Presapp es una de las compañías en las cuales no les importa mucho que tú sepas 100% el inglés, son muy pacientes con ellos. Aquí hay muchísimos beneficios, desde que te pagan por semana, que es totalmente diferente a España, que te pagan una vez al mes. Los domingos aquí se cobra más. Te dan premios como empleados del mes. Tenemos un buen salario, tenemos unas buenas condiciones de trabajo y la verdad que hemos agradecido hasta ahora. A pesar del mal tiempo en Irlanda en invierno, es un sitio muy bonito, con muchas cosas que ver, muchos pubs, muy buen ambiente. Los irlandeses son muy majos y como dicen aquí, tienen mucho crack. Yo animo a todo el mundo que se venga a Dublín porque la verdad que es una experiencia súper bonita. Conoces a muchísima gente que al final se convierte no en amigos, sino en la familia que tú tienes aquí. Animo a la gente a venir a Dublín porque aunque tengamos una temperatura distinta aquí a la española, la verdad es que se está muy bien. Hay días muy soleados, tenemos la playa al lado, hay muchas oportunidades laborales y muchas cosas que hacer. Lo más importante para la gente que se anime a venir, no tengáis miedo. Aquí somos una comunidad grande de españoles, todos nos ayudamos mutuamente, tenemos muchos grupos en redes sociales para movernos, hacemos muchos planes y sobre todo no tengáis miedo de venir a buscar trabajo. Yo estoy enamorado de Dublín. Estoy súper contenta y seguro que vosotros también lo estaréis. ¡Gracias!